Fue erradicado un proyecto de ley para crear la Comisión de Paz y Postconflicto con carácter de permanente. Un grupo de senadores le pidió al presidente de la República, Iván Duque, solicitar al Congreso mensaje de urgencia para esta iniciativa. Al crear una Comisión Legal de Paz y Postconflicto, se tiene por objeto construir escenarios que faciliten la mediación en los procesos de diálogo con los grupos armados ilegales en los conflictos internos de Colombia. Con la creación de esta comisión, se tendrán más herramientas por parte del Congreso de la República para ayudar en la construcción de la paz y los contactos con jefes de estos grupos para sentarse a hablar de paz. Hoy la Comisión de Paz reclama el derecho a que seamos una comisión legal, por lo tanto radica este proyecto de ley. Con tantos temas que estamos tratando, la implementación de los acuerdos con las FARC y poder reactivar los diálogos con el ELN, pues le estamos solicitando al presidente Duque que nos ayude con este mensaje de urgencia. Con el tránsito en el Senado de este proyecto de ley, se tendría que modificar el reglamento del Congreso para que esta comisión de paz accidental se convierta en una comisión legal que ayudaría al Gobierno Nacional de turno a mantener caminos para una paz estable y duradera.